Queridos amigos, estamos hoy celebrando litúrgicamente esta fiesta de este santo expedito, este santo joven del siglo IV de la Iglesia, que por no renunciar a su fe, dio la vida. Una vez que lo descubrió a Jesús, Él siendo un soldado joven, soldado hermano, una vez que lo descubre Jesús, después de estar percibiendo a sus seguidores, cuando lo descubre a Jesús, renuncia a todo, incluso a su vida, porque acepta el martirio. El testimonio de este hombre expedito llega hasta nuestros días. Imagínense siglo IV y estamos en el XXI. Son muchos los siglos que han pasado y sin embargo su testimonio sigue en el inconsciente de todos nosotros, en nuestra sociedad, en nuestro corazón, en nuestra vida, le rezamos y le pedimos porque eso que le hizo fue algo grandioso, inspirado por Dios, fortalecido por Dios. ¿Y qué ejemplo podemos sacar hoy de este santo expedito? El ejemplo de la fidelidad primero, ser fiel a lo que uno cree, ser fiel a Dios, ser fiel a Jesús, como lo fue Él hasta derramar su sangre. Hay ejemplo de Jesús, que tres siglos antes de Él dio la vida, derramó también su sangre por todos nosotros. Por eso, queriendo llamarlo al Señor y a San Expedito, es pedirle primero poder vivir e imitar sus virtudes. Poder vivir como Él e imitar sus virtudes. Quizás a nosotros no nos toque semejante esfuerzo, semejante testigo como fue Él de dar a la vida y la sangre por Jesús. Pero sí, el Señor nos pide ser fiel en lo que creemos, ser constante en lo que creemos. San Expedito, hasta el sacrificio final. Muchas veces nosotros mucho menos, por un menos sacrificio, a veces por una bendizca, un miento, un poquito de frío, ya renunciamos y lo pedimos y nos cuesta y nos salimos. En fin, o cualquier otra cosa, mucho inferior. El Señor, a ejemplo de San Expedito, nos pide a nosotros ser fieles. La palabra de Dios que acabamos de escuchar, tanto en la primera lectura como en el Evangelio que acabo de proclamar, bien se puede aplicar a este hombre de Dios, a este santo mártir, de hacer las cosas ya. Por eso le llamamos Expedito. Él nos quiso dejar para mañana lo que debía hacer hoy. Cuando el demonio le decía no, cuando él se estaba en el proceso de conversión, cuando el demonio le sugería no, es constargado, hacerlo después, hacerlo después. Y él, y otra voz me decía no, él decía ahora, lo que has de hacer, hazlo pronto, hazlo ahora. El famoso refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso es lo que él encarna, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy.